Las categorías de los participantes se dividen en menjamines de 8 a 10 años, alevines de 10 a 12 años, infantiles de 12 a 14 años y por último junior de 14 a 18 años. El torneo está dividido en tres fases. El torneo es un circuito que se compone de tres torneos, el primero en el Club Social de los Llanos del 1 al 6 de septiembre, después del 9 al 13 tendremos la segunda fase en el Club Tenencia Albacete, haciéndola coincidir también con el torneo internacional y luego posteriormente del 19 al 21 de septiembre. En total, 102 participantes procedentes de Albacete, así como de Murcia, Alicante y Ciudad Real, sobresalen nombres de campeones regionales como Jaime Castillo, Ainhoa Garijo, Carlos López, entre otros. Y aunque hay un pelín de competitividad, una vez que salen de la pista todos son amigos, creando un ambiente deportivo muy bueno. Este tipo de eventos, de actividades, siempre fomentan la educación en valores, fomentan lo que es la convivencia de los niños, el amor al deporte y eso hace que estos días sean un auténtico placer para todos ellos. Aunque su nivel es muy alto, mantienen los pies en la tierra y piensan en su futuro en el tenis como algo más ligado a lo personal. El tenis es un deporte así bien, lo que pasa es que poca gente triunfa en esto, tienes que tener mucha suerte. Y yo veo el tenis como un deporte, no para vivir de él porque, como ha dicho Sergio, es muy difícil. Los padres acompañan a sus hijos viviendo con entusiasmo la evolución que se desarrolla durante las fases del torneo, el cual además fomenta la participación de los pequeños en el mundo del deporte. Yo creo que ya llevan una preparación deportiva, que están todo el año entrenando, que sin duda ya tienen un nivel importante y la verdad que cualquier partido es impresionante de ver. El club de aquí de Albacete que intentamos fomentar el deporte de los niños, pues bueno, lo vienen muy bien, porque se lo toman con muchas ganas, con mucha ilusión. El día 21 de septiembre se celebrará la final del torneo, en la que quedará un campeón y un subcampeón como ganadores. Pero también para aquellos que no han podido llegar a la final, habrá obsequios que demostrarán que ganar no es siempre lo más importante. Gracias. Gracias. Gracias.